Bernardo Telles Juárez, coordinador de mesas políticas del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, lamentó en conferencia de prensa los daños y las 13 muertes que dejó a su paso la tormenta tropical Fernan y pidió el despido de la Secretaria de Protección Civil del Estado, Noemí Guzmán Lagunes. Lo que está claro es que el gobierno estatal está reprobado en materia de protección civil. Hacemos un llamado enérgico al gobierno de Javier Duarte, ahora que hace ajustes a su gabinete, para que considere seriamente el relevo en la Secretaría de Protección Civil. Aseguró que de haber realizado un adecuado trabajo preventivo, la Secretaría de Protección Civil pudo haber evitado los fallecimientos por la tormenta, pues se tuvo que evacuar a la población. La atención suficiente en los centros meteorológicos para conocer de momento qué era lo que iba a suceder y en los ayuntamientos afectados no llegar la nota a tiempo, que sobre todo San Rafael es de los que se queja mucho. Yo creo que cualquier cuestión que sea típica tiene la capacidad, para eso están ahí. Finalmente criticaron que los trámites para pedir los recursos del Fondo de Desastres Naturales sean muy lentos y nunca lleguen a tiempo para atender a las poblaciones afectadas. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.